Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Libre Directo. En Unánimo Deportes. Libre Directo. Me llevo muchas, muchas personas, muchas, este, conocí a muchas personas bonitas dentro del fútbol y más en Chivas que me acompañaron, que me ayudaron de alguna u otra forma que han estado. Yo, compañeros, el staff, gente de oficina, güey, tengo que cumplir 17 años, conozco casi a todos, tanto oficina, jardineros, unos se han ido, otros han regresado, otros han venido nuevos. Y la verdad, todos me han tratado súper bien y a todos, 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 todos ocupan un lugar muy especial dentro de mi corazón. Este, y decirte a alguien en concreto sería muy malo de mi parte. Yo creo que Chivas es, es la parte importante dentro de mi, es donde todos entran, si me entiendes, todos están. No, no te puedo decir una, una sola persona, yo te puedo decir Chivas y todos, Chivas son todos ustedes, Chivas es la gente, Chivas es los entrenadores que han pasado, los entrenadores que están, los compañeros que han pasado. Entonces, me llevo todo, a todos esos y, y la verdad que es muy contento de, de haber estado con, con tanta gente bonita. Bueno, el Chapito Sánchez en un diálogo justamente con el, con la televisora, con el equipo, con el departamento de comunicaciones y medios del equipo de Guadalajara, porque se retira el Chapito, una carrera muy bonita y además muy de la casa, cumplidorsísimo. Yo no diría que un espectacular lateral, pero fue muy cumplidor, muy cumplidor, es decir, un tipo que estaba siempre, es decir, si tuviera que calificarse ese de siete y medio promedio, no, no de nueve ni de diez, pero siempre un promedio de siete y medio, casi ocho. O sea que eso, eso lo califica bien. Se va a Chapito, mañana juega Chivas contra San Luis. Chivas también se juega muchísimo en este partido. ¿Qué pasa si pierde Chivas, Eli? Yo no, espérenme, miro la tabla a ver qué me dice. Si pierde, no, no, no. Se queda en Play-in. Sí, se queda en Play-in. Ah, bueno, entonces no, no corre el riesgo de perder el tren del Play-in. Y tiene la leyenda convocada, ¿no? A ver si juega de una vez por todas. Ah, ya, sí, al menos en... Claro. Regresa a la convocatoria, ¿no? No creo que vaya la nómina. Lo que escuché en Guadalajara hace unos días fue que lo tienen, lo están alistando y entrenando para que juegue el Play-in y la liguilla. Está bien. Para algo pagaron tantos millones, por lo menos para tener los dos partidos. Durante muchos años, durante muchos años, siempre se hablaba de que Chivas necesitaba laterales derechos. Y siempre, y es más, hubo tiempo, algunos torneos le trajeron varias opciones, pero siempre en el Chapito Zayas se ganó su lugar, ¿eh? Un tipo que no muy dúctil, no muy habilidoso, pero sí trabajador, muy trabajador, y le rindió. En general le rindió a Chivas. Sí, de rendimiento, exactamente. El Chapito inclusive fue convocado algunas veces a la selección, que me acuerdes, sí. Sí, sí, sí. Sí. Lo que pasa es que la selección han pasado... Sí, claro. Era un jugador rendidor. No digo que lo vaya a extrañar ahora, Chivas, porque hace rato no venía jugando. El Chapito ya había cerrado su ciclo prácticamente, pero... Y sobre todo la llegada de Mozo puso muy en perspectiva a un jugador más fresco, más nuevo. No sé si chupa más o menos que el Chapito, pero yo creo que chupa más Mozo. El Chapito nunca me acuerdo que ha tenido brotes de indisciplina alcohólica, pero en cambio Mozo sí. Mozo es muy bueno para manejar sin las manos el coche y palsarla el codo, pero es buen jugador también Mozo. Y ese intercambio, ¿por quién fue el que siguió el cambio de Mozo? ¿Por Alvarado? No me acuerdo. ¿Quién fue el que fue a... Ah, a Antuna, el que fue a Cruz Azul, a Pumas. No me acuerdo, es que el Chapito pasó por dos equipos y... No, Antuna fue a Cruz Azul. Antuna fue a Cruz Azul. Y Mozo era de Pumas. Mozo estaba en Pumas y fue a Chivas. En un intercambio que creo que hizo Ricardo Peláez. Mozo fue contratado, ¿eh? Mozo fue como contratación, como lateral derecho que necesitaba. ¿No fue intercambio? No, porque en ese momento había otro jugador que pasaba a Pumas y se pensaba que era un intercambio y finalmente después se confirmó que no había sido un intercambio. Que lo de Mozo era una contratación. No me acuerdo. Pero que tiene razón, Diego. Que terminó, que terminó como... Pero Mozo había sido una contratación que había pedido. Que habían pedido como lateral derecho. ¿Se acuerdan del que le decían el Palermo? Que está en Juárez, ¿no? Si mal no... Claro. Si mal no recuerdo. También estaba como ahí en la ecuación y al final no terminó saliendo. No sé, hubo algo ahí, pero Mozo sí fue compra. Aparte, si mi memoria no me falla, el Chapito, pues toda su vida fue Chivas, ¿no? Entonces... Toda su vida fue Chivas, ¿no? 17 años, dijo él recién, sí. Cada que llegaba un entrenador, ninguno confiaba en él y de pronto se ganaba minutos y se ganaba el puesto. Creo que es un futbolista que, pues quedarte con un solo club en toda tu carrera, que era un tipo rendidor, que tampoco era un extraordinario en su posición o un jugador que sobresaliera, pero era un jugador que te cumplía. O sea, esos futbolistas que dices, qué bueno que esté en mi plantel. Además, no es tan grande, ¿no? Se retira joven. ¿Qué se puede... Se retira, sí, realmente se... ¿Qué se puede esperar del Chicharito en estos partidos? ¿Qué se puede esperar del Chicharito en estos partidos? No, en estos partidos yo no creo ni siquiera que vaya a jugar. Yo no creo que vaya a jugar Chicharito. Yo creo que Chicharito va a convocatoria. Si están sobrados, si están sobrados de resultados, de pronto va a unos 20 minutos a la cancha. Si no están sobrados de resultados, no creo que vaya a jugar Chicharito. Ahora, ¿tenemos la convocatoria? Atlético San Luis es séptimo en este momento, ¿no? En la tabla general es séptimo. Y Chivas es noveno. O sea que para Chivas es un partido importante que necesita ganar, ¿eh? Sí. No, pero Chivas no... Estaba checando. Sí necesita ganar, pero no va a perder. No, ya le está convocado. Sé que está convocado, pero... Sal Luis fue de los peores visitantes y el único partido que ganó como visitante fue ante Juárez. Los otros dos más los empató. Ahí está la convocatoria. Ahí está la convocatoria. A ver, de delanteros tienes a Pavel Pérez, a Alcone, a La Hormiga, Chicharito, a Powell, Padilla y Wilke. Porque yo creo que... A ver, San Luis no es un rival fácil y Chicharitos me imagino que será rompas en caso de emergencia. Pero la emergencia inclusive es meterte... Sí, exacto. Es meterte directo a la liguilla. Entonces yo creo que Chivas necesita poner lo mejor posible. Ah, liguilla directo sí puede ir Chivas, pero si pierde no corre riesgo de perder el tren. Sí, uno menos que América. Si ganaba 28, desplazaría a su rival San Luis de posición y puede quedar octavo. Por otros resultados podría quedar octavo. Puede entrar como octavo. Sí, que también es bueno. Al play-in, si ya le tocó play-in, es mejor ser séptimo o octavo que noveno o décimo. Eso sí es... Sí, porque tienes una doble oportunidad. Si pierde entre siete y ocho, tienes doble oportunidad, exactamente. Entonces ahí es mejor quedar. Los que no tienen doble oportunidad son los nueve y diez. Esos sí van de una sola. El que gane pasa a jugar con el de la doble oportunidad del siete y ocho. Pero bueno, creo yo que puede ser un buen partido, sobre todo por San Luis, pero quizá tenga la idea, al menos este ojo, que yo tengo el ojo del San Luis local, que era notable en casa San Luis. Y es verdad lo que dice él. Y cuando uno revisa los números de San Luis visitante, es muy flojito como visitante. Su fortaleza la hizo toda allá en casa, no mucho en lo que haya hecho afuera. ¿O no, Eli? Sí, es un equipo que se hacía fuerte de local. Que creo que igual Torrent se ha hecho bien su chamba, ¿no? Cuando nos vamos a buscar y a checar la nómina de San Luis, que yo creo que es de las que no nos aprendemos de memoria, y ves que está Klimovic en la delantera, que está Oliveira. Son como los que tienes frescos, ¿no? Güemes, Sanabria. O sea, son los futbolistas que son la base. Quien más, Chávez, es el que juega ahí por derecha. Los cambió a jugar a línea de tres. O sea, hizo algunas cositas, Torrent, que a mí es de San Luis. La verdad, está agradable verlo jugar. De visitante sí le ha costado un montón de trabajo. Por eso creo que Chicharito tal vez iba a ver algunos minutos. Ahora no sabemos cómo está clínicamente, ¿no? Si de pronto dijeron, no lo utilices, allá va lo a la banca, pero no hay forma de que juegue porque se te puede romper de aquí al play-in, yo creo que Chivas mejor se lo va a guardar. Claro, obviamente. No, pero si se llega a romper, es decir, aquí sí es como la película de Nervés, ¿no? Lástima que no se aceptan devoluciones, ¿no? Pero... No, si se vuelve a romper... Si se llega a romper otra vez... Chivas se dispara al pie. A ver, hace tres años que él es un exjugador. Es más un streamer que un jugador de fútbol en los últimos tres años, o en las últimas tres temporadas. Tomás nos había mandado aquí cuando fue el último partido, entre otras cosas. Se quiera, pero él es un exjugador. Jugó en septiembre contra León. Debería, debería... El 18 de septiembre, sí. No había después, ¿no? Sí, pero, caray, ¿cómo le dice uno a un jugador de ese nivel que se retire? Sobre todo por la trayectoria que tiene. No sé cuál... Es que yo voy a hacer juicios porque no estoy cerca. No tengo ni idea. Se lo está diciendo la vida, ¿no? Se lo está diciendo usted. Se lo está diciendo la carrera. O sea... El cuerpo, Diego. Cuando el cuerpo ya no te da... No, el tema que se le diga... Él dice que la vida le dice otra cosa. Pero, como Houston, a EHH le dijo, ¿sabes qué? Entonces, mira, el año que tuviste, las lesiones que tuviste, yo no te voy a pagar 6 millones y medio de dólares por la extensión. Entonces, gracias, no hay extensión. O sea, acá es lo mismo, ¿no? ¿No fue por el escupitajo? No, no. El escupitajo fue... No, fue una de las razones. Una de las razones. No, no. La realidad es que se le vencía el contrato. Se le vencía el contrato. Ayer vi al gerente hablando de ese... Y el que tiene la paz de contestar es el club de extenderlo, no el jugador. La extensión es del club. Exacto. El club dijo, para un jugador que me juega 20 partidos, no gasto 6 millones y medio de dólares. Claro, él habló. Fue una de las razones. Habló de la poca participación. Aunque le habló... Fue muy fino el gerente del equipo en la forma como se expresó. Habló de lo bueno que fue al comienzo. Y de la disminución de valores después de la poca participación. Pero que sí incluyó lo del escupitajo. Él dijo, es una de las razones porque los valores del club no pueden ir en ese sentido. Pero no es la única razón. De eso sí lo enfatizó. Entonces, ok. Pero bueno, ya nos salimos del tema. Vámonos a la pausa, a la vuelta de la pausa. Oye, hoy no vamos a hablar de Europa. Sí, claro. No, mentiras, todavía no. A la vuelta de la pausa hablamos de la MLS porque mañana hay partidazo en Miami. Miami contra Atlanta y aquí sí no hay mañana. Mañana no hay mañana. Esto no, no, como raro. Y se continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCard Radio y Odyssey. A-U-D-A-C-Y. Odyssey.com Continúa libre directo en Unánimo Deportes. Bueno, creo que hicimos un gran partido, pero por cosa del fútbol, que no siempre gana el que lo merece quizás. Y que ha sido así, bueno, queremos hacer el trabajo aquí en casa. Quería saber, en papel, Atlanta no es el equipo que ustedes son. Todos los jugadores que tienen, con el récord que tenían, que romper el récord de MLS, ellos casi no entraron en los playoffs. Pero en cuatro partidos la han ganado solo una vez. ¿Qué es? ¿Por qué tú crees que eso es? Que Atlanta es tan difícil para que ustedes ganen por favor de ellos. La verdad es que siempre que nos toman en contra es un equipo muy complicado, son muy agarridos, es complicado entrarles. Tiene un arquero que dejó partidos y no fue fútbol apenas en el palo. Y nada, es así el fútbol, ¿no? La verdad es que la posición al final no define nada. La verdad es que contento, muy contento por hacer este primer gol, más como se dio también en un partido que era casi definitorio. Se nos escapa después al último, pero bueno, por el gol contento y bueno, espero convertir mucho más con esta camiseta. David, Atlanta en el papel, ustedes son superiores que Atlanta. Ellos casi no entraron en los playoffs, ustedes propieron el récord de MLS. ¿Por qué es tan complicado ganarle a ellos? Porque ya cuatro partidos han jugado y solo una vez lo han ido y también no anotó, Messi no anotó en estos dos partidos. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Por qué es tan complicado ganarle a ellos? Bueno, esto es fútbol, ¿no? Se puede ganar, se puede perder, empatar. Cada equipo plantea su juego a su manera. La verdad es que ellos por momentos defendieron bien, atacaron bien, como lo hicimos también nosotros. Creamos muchas situaciones, no pudimos convertir, pero es lo que pasa dentro del campo. Todavía queda un partido, lo jugamos acá en casa. Nosotros estamos preparados para toda clase de partido y la verdad que estamos tranquilos en ese sentido y vamos a dar todo para llegar a la clasificación. Muy bien, dos integrantes protagonistas del Inter de Miami, un zaguero central, David Martínez, el otro un volante 5 definido o 6. Depende de donde usted viva, en la Argentina se le dice el 5, en la parte norte de Sudamérica y en México y en Europa le dicen 6 a ese jugador, porque el 6 en Argentina es el segundo zaguero central, el primero es el 2. Esa es la numerología del fútbol, que entre otras cosas nació por accidente en el Mundial de Suecia en 1958, ahí para donde coincidió en una lista que llenó un uruguayo que peleó llevar el número 10. Por eso se quedó, eso tiene una explicación, lo de los números. Pero bueno, Diego, vos conocés mucho del tema del Inter Miami. Leo Vega nos manda decir, y gracias a Leo que él estaba cerca en el entrenamiento el día de hoy, que al principio parece que Busquets no entraba y ahora sí que entró en la convocatoria. ¿Irá a jugar o no? Pregunté cuál era la lesión que tenía y un hincha me contesta, pero a ver, me dice vejez. Le quiero decir a este hincha que los médicos que me ven a mí me confirmaron que la vejez es una enfermedad, no es un proceso, es una enfermedad. Prende el micrófono, porque sin micrófono prendido sí es muy complicado. No, el fabricante le permite que no. Ahí está. Digo, Busquets arrastra un golpe de partido anterior, pero aparte estuvo enfermo, no entrenó con normalidad en toda la semana. Bueno, Leo Vega es el relator de Inter Miami Oficiales y que él tiene información ahí de adentro. De primera mano. Lo que dijo el Tata Martino hace unos minutos es que tanto Busquets como Yaniv Bray están descartados para el partido. ¿Está bien? Es lo que dijo el Tata Martino. Eso fue lo que él dijo en la conferencia. Previo al entrenamiento. Están descartados para el partido. Después, si en el entrenamiento ahora lo sumaron porque Busquets le pidió, la realidad es que para jugar no está Busquets. Puede estar en la lista, pero para jugar no está. Y acá se arma una encrucijada y un problema interesante para Martino. Bueno, le decía a Michelle, la periodista del diario Herald, le preguntaba a los dos jugadores lo mismo por qué siempre se les complica Atlanta y United. Porque los partidos a Miami se le parten mucho cuando se muere físicamente y Atlanta y United ofensivamente hoy es un equipo que es complicado. Y a la hora de correr y marcar, corre y marca a pesar de que no tuvo una buena temporada. Por eso es que se le complican los partidos. El medio campo hay que ver cómo lo arma. Si arma línea de cinco o no, dependiendo de este caso. Pero para mí el medio campo no tiene mucha más variante. Pasa por Redondo, pasa por Diego Gómez, pasa por Gressel y pasa seguramente, para mí, si pone cuatro volantes por Kremansky y por el sector izquierdo. Me da la sensación. Yo creo que va con tres y va a jugar con Messi, con Suárez y quién es el otro, el que va por fuera. El que juega con dos delanteros últimamente. Solamente Gressel lo suelta como volante. Matías Rojas, que era el jugador que en la derecha tampoco está. Entonces, para mí, para mí, pasa por ahí el medio campo en Miami. El fondo, si es cuatro, es Wagan, Avilés, David Martínez y Jordi Alba. Martínez y Jordi. Calender en el arco, adelante Messi y Suárez. A mí me parece que ese puede ser el equipo. Tengo la duda de Kremansky o otro jugador que meta el Tata. Y si juega con tres o juega con cuatro en el fondo. Esa es mi única duda. ¿No crees que meta a Yannick? ¿Lo mencionaste, Diego? ¿En ese medio campo? Está lesionado, está lesionado. Él y un que son dos que están descartados. Ah, creo que nos dice de forma que tenemos ahí las palabras del Tata. Vamos, escuchemos a Martínez. La realidad es que nosotros hemos tenido una forma de responderle a nuestros fanáticos con lo que ha pasado a lo largo de todo el año. Es decir, el compromiso que ha tenido el equipo a lo largo de todo el año ha sido indudable. Y eso es lo que mañana vamos a poner en práctica nuevamente. Sabemos que no solamente este partido, sabemos que todo lo que nos pueda quedar en el futuro se jugará en casa y siempre en casa es mucho mejor con nuestra gente. Pero bueno, a ver, de la misma manera que hay otros equipos que juegan partidos fueron a tercer partido, a nosotros nos tocó en la última jugada. No hay nada, ningún reproche, nada de que quejarse. Simplemente enfrentar el tercer partido como una verdadera final, que es lo que es. Muy bien, muy bien el Tata ahí hablándonos justamente de cómo se va a plantear el partido de mañana. Yo no sé si va a jugar con cuatro. No tengo seguridad, no me llena. Es una final, es una final. A ver, Chino, acá hay algo. Él puede asegurar el fondo con cinco, que a veces Miami se ve mejor con cinco en el fondo que con cuatro. Pero Miami tiene que ganar, porque en penales puede pasar cualquier cosa. Yo creo que el Tata no quiere llegar a penales. No, ese riesgo es muy grande. O sea, Miami, mañana, mañana, aunque no lo crean ustedes, en un tercer partido de playoff, está ante el partido más importante que ha tenido hasta ahora en MLS. En MLS. Mañana. El más difícil, tal vez, ¿no, Diego? Porque, bueno, además, con el portero este Gusan, que paró todo. No, no es lo difícil. No, no es solo lo difícil, lo importante. El más importante. Lo importante, pero la estrategia. Cuando haces estos tres partidos, que además ya sería la cuarta vez que se enfrentan en la temporada, ¿cómo planteas? O sea, yo creo que acá es más de una individualidad. Tiene que aparecer Messi y Diego. En el partido más importante, Messi es el que tiene que resolver esta situación. Y no es cargarle demasiado. No, no puede resolver el equipo. El soccer bar, que lo puede escuchar más tarde, hacemos un análisis del partido muy detallado. Y una de las cosas que hablamos en ese punto es esto. Para mí, para Diego Cora, Messi se va a calentar en un momento. Va a decir, deme la pelota, va a ser tres goles y va a ser partido liquidado. Para mí, para mí. Pero, pero, pero hay una realidad. La probabilidad más grande que hay del partido tiene que ver con que los actores secundarios sean los que lo puedan definir. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente que siendo Atlanta vas a marcar a Messi, vas a marcar a Luis Suárez, vas a marcar la subida de Jordi Alba, que son los fuertes que tiene Inter Miami. ¿No? Entonces, ahí va a tener que aparecer Gressel, va a tener que aparecer Redondo, van a tener que aparecer Aviles en la pelota detenida, van a tener que aparecer Calender para salvar los pelotazos que meta Atlanta. O sea, es un partido en probabilidades que quizás más trabajo tengan para definirlo y lo tengan que definir los actores secundarios que los principales. En probabilidades. Para mí, repito, la va a agarrar Messi tres veces, va a ser dos goles y el partido lo va a tratar de liquidar él. Para mí. Bueno, dicen los hinchas de Miami que ojalá Diego tenga razón, dicen los hinchas de Atlanta que ojalá Diego se equivoque y que el partido sea para que lo resuelvan actores secundarios. Pero bueno, vamos a ver en dónde va a caer ese globo. ¿Sabe cómo está Martino en este momento, no? ¿Sabe cómo está Martino, no? En este momento. Tiene, ¿cómo se llama? Cremocino maquinario. ¿Cómo era que se llamaba? Cremocino maquinario. Cremocino maquinario. ¿Sabe cuántos hay sentados esperando que Messi fracase en MLS? ¿Sabe cuántos hay sentados que mañana Atlanta lo elimine? Hay 200 millones sentados ahí que están así con los cuchillos, ¿vio? Y el tenedor esperando. Sí, claro, todos los hinchas de CR7. Empezando por ahí. ¿Le conviene a nadie que Messi fracase o sí? Inter Miami tendría que estar. No, 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 de acuerdo. No le conviene a nadie, pero Eli, a ver, mira. El Red Bull eliminó a Columbus Crew, que era un candidato. Bueno, Vancouver, que viene desde atrás, lo tiene a Los Ángeles FC, que juegan esta noche al borde de la eliminación también. Tiene que jugarse todo en su casa a Los Ángeles FC. ¿Te imaginas si Atlanta saca a Miami, la Liga, se agarra un revuelvo y se pega un tiro? Obviamente. Obviamente porque pierde todo el entusiasmo. Y no quiero decir dónde se pegaría el tiro, ¿no? Pero pierde todo, pierde los grandes... No, en los pies el dicho popular es el dispara al pie. Obviamente en el camino del pie puede interferir algo donde le dé primero la bala. Exacto. Pero bueno... Una pierda en el camino me enseñó que mi destino... O sea, este estilo de torneo que armaron ellos es sumamente injusto. Es sumamente injusto este playoff beibolístico. Porque el otro día lo dijo Martino abriendo el paraguas. Pero tiene razón. Un equipo que no gana tiene posibilidad de ser semifinalista. Y el que gana no. Sí, es así. Pero las reglas del juego las conocían desde el comienzo. Que siempre es lo mismo. Es que es injusto que la competencia no... Pero a ver, entonces ¿por qué compitió? Sí, pero bueno. Y además vale si lo dicen a la primera fecha. Lo entiendo. Pero el venir a decirlo a esta altura ya tampoco... No vale la pena. Pero bueno, vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Ahora sí, me cuentan que el Madrid, dice Carleto, ya encontró el problema. Quiero ver mañana si ya encontró el problema. Pago como dicen los que juegan pócar. Pago por ver. A ver, no me vaya a macañar. Pago por ver. Pausa y venimos con Carleto. En breve continúa. Libre directo. En Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Continúa. Libre directo. En Unánimo Deportes. ¿Por qué no he querido cambiar la posición del jugador que marca la diferencia? Y tampoco porque creo que Mbappé tiene las características para jugar de delantero. A veces en el partido se cambian de posición. Yo no quiero cambiar esto. Como he dicho, no es un problema de posición ofensiva, sino defensiva. ¿Qué tal? Carlos, aquí Oscar Maya para la agencia de FET. Te quería preguntar por Fede Valverde. Arrastrado problemas de espalda. El otro día fue sustituido al descanso. Preguntarte cómo está Fede y espera que descanse en este parón. Gracias. Está muy bien. Está muy bien. Listo para jugar mañana. Pero ha entrenado muy bien en estos días. Todos han entrenado bien en estos dos días que hemos tenido para preparar el partido. Y yo no he dicho que ha tenido un problema de espalda. Nunca lo hemos dicho desde el club. Ha tenido un problema de espalda en la semana, pero había recuperado el problema de espalda. Yo creo que ahora está muy bien. Y contamos con él. Hola, míster. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. El otro día después del partido del Milan, dijiste que era tocan noches largas. Tú sabes perfectamente cómo son las noches largas aquí en el Madrid, porque las has vivido de todos los colores. Que no sé qué tal has pasado la semana. Y si te lo tomas ahora de otra manera, como te lo tomabas, por ejemplo, en 2014, que decías, bueno, ahí pierdo un partido. Ahora te lo tomas distinto. Decías antes que disfrutas cada día aquí en Valdebebas. Yo disfruto cada día también, como te he dicho, en el momento de dificultad. Porque veo las personas unidas a intentar sacar todo lo mejor. El apoyo de todo el club, el apoyo de los jugadores. A nivel personal han sido noches largas. Larga. A pensar. A pensar otra vez. Y a pensar otra vez. A intentar buscar la solución. Después, después comparte este pensamiento con los otros, con los jugadores, con el club. Y la noche viene un poco menos larga. Entonces empieza. Y ahora vienen la previa del partido, las cosas positivas, la gana, la motivación. Para ver si la solución que hemos encontrado la podemos mostrar. Bueno, Carlo Ancelotti dijo que ya encontró la solución, pero que no quiere hablar, que las palabras se las lleve el viento. Y que él quiere ver cómo va a funcionar mañana la solución. Capto y colijo por las respuestas que le escuché a Carleto, que él detecta que el problema es defensivo. Exclusivamente defensivo. Él no le pone tanto color al tema de ataque. Y lo entiendo desde la aritmética. Lo que pasa es que me cuesta trabajo poder acomodar esa aritmética al fútbol. Es cierto. Si a él no le hacen goles, siempre va a estar posiblemente mucho más cerca de ganar. Si al equipo mantiene el cero en el fondo, defiende bien. No teniendo inclusive un gran partido en una jugada, una individualidad, resuelve el resultado. Que eso es lo que apuesta él de entrada a solucionar. Solucionar el problema defensivo. Y es verdad, tiene que solucionar algo con el único bacherigo yo de jugador, que es el de Carvajal, que no está. Y está Lucas y Luquitas no le ha ido nada bien en este torneo. Pero los demás son los de siempre. Rüdiger, Mendy y Militao. Rüdiger, Militao, Mendy. O sea, para mí es un bloque en donde la falla demarca parte del medio sector porque están corriendo mal. No es que el Madrid no corra. Corre mucho, pero no sabe correr. Está corriendo por donde no debe ser. Entonces abre costuras y más con equipos que están bien ensamblados. Lo del Barcelona lo exhibió y ustedes coincidirán, creo conmigo, que nunca le encontró la fórmula a romperle el fuera de juego. Porque esa fórmula del fuera de juego es linda, muy bien hecha, pero es vulnerable. De 15 veces que usted tira el fuera de juego en una o dos fallas. Y efectivamente el Barcelona falló en tres. Ojo, que no es que el Barcelona fue perfecto. El Barcelona falló en tres en la chica. Lo que pasa es que ahí no las metió el Madrid. Fueron las que desperdició el Madrid. Entonces, para mí el problema no es solo defensivo, sino de confianza en ataque. No sé qué piensan ustedes. A ver, Eli. Sí, es que si se pudiera dividir así, sería tal vez en el fútbol americano, ¿no? Tienes un equipo cuando atacas, tienes un equipo cuando defiendes, entonces pues ya lo cambias y lo arreglas. Pues acá Carlito entiende, sabe, sabe más que cualquiera de nosotros, que para corregir una cosa no necesitas solamente corregir una línea. Tienes que corregir un equipo, un colectivo. Porque es lo que no está funcionando con el Madrid. El caer en el simplismo de decir que los defensas no están bien, o a lo mejor ponerle nombre y apellido, ¿no? Como Lucas Vázquez, me parecería injusto porque ya les ha pasado de todo. Goleados por el Barça, perder en Champions y que Ancelotti pierda completamente la cabeza y haya cambios que todavía llegó el viernes y seguimos sin explicárnoslos, ¿no? Porque hizo esas modificaciones. Pero más allá de eso, tiene que ajustar en el mediocampo, ya lo hemos platicado con un montón de veces, un equipo que se hace largo, un equipo que presiona a destiempo, presionan uno, después otro, se hace un desastre, se forma una laguna entre la defensa y el mediocampo. Ahí lo aprovechan muy bien los rivales. Después, cuando llegas a esa línea defensiva, si no hay quien te ayude y se van de frente, pues te ganará un duelo a mano, Rudiger, un duelo, pero no te van a ganar todos los duelos mano a mano. Entonces ahí no es que realmente tu defensa sea endeble, es tu sistema que no está funcionando como un colectivo y que no se está viendo bien. Más que los de enfrente no te ayudan, ¿no? Desde arriba, tanto Vinicius como Mbappé deberían ayudarte en esa presión. No marcan un cuaderno, ese par. Descartamos a dos jugadores y es muy jodido competir en inferioridad cuando no todos están sobre la misma línea de intensidad, de presión, de ir, de te quito la pelota. Entonces Vinicius y Mbappé se desentienden y ahí es cuando vienen las complicaciones para el Real Madrid. Yo no sé si le alcanzaron a Ancelotti poco más de 50 horas para resolverlo, ¿no? Esperemos que sí. Él dice que sí, al menos la conferencia de hoy, Diego dijo que sí, ¿no? No, yo digo, él parece un mecánico, ya contra el problema lo soluciono así, pero creo que tiene un punto y recién lo he tocado con ustedes. O sea, una de las soluciones rápidas que tiene el Madrid es sentarlo a Vinicius y sentarlo a Mbappé como lo hizo en su momento Luis Enrique y explicarle que Mike Jordan también marcaba. ¿No? Y explicarle eso, que Mike Jordan también marcaba. O sea, que el equipo necesita de los retrocesos de ellos para poder ser un equipo un poco más equilibrado. Ahora, en referencia a lo que decía Ricardo antes y decía, no pudo o pudo romper solo tres veces el fuera de juego y todo. Eso pasa por el juego de los volantes. Romper un fuera de juego de ese estilo tiene mucho que ver con que tengas un volante de buen pie que meta pases entre líneas para poder romper el juego de juego. O un volante que sea box to box y él rompa la estructura defensiva del rival apareciendo por sorpresa. Y ahí es donde Valverde no está en un buen momento, él dice que ahora está recuperado y alguna de las cosas que necesita obviamente Madrid recuperar. Bueno, yo sumaría algo nuevo que se dio hoy. ¡Belligan! Es una menpena. No, o sea, Beningan, aparte de Beningan que está un poco perdido. Digo, la no convocatoria de Mbappé a Francia. O sea, hoy de Jean le bajó el copete y dijo, estos días, no quisiste venir antes. Bueno, no sé qué pasó, porque él dice que todos son inocentes, de lo que sucedió en Suecia, pero no lo convocaron. En Francia son muy cuidadosos, bueno, no cuidadosos, quisquillosos con ese tema, sino pregúntenle a Benzema. Pregúntenle a Benzema cuánto le costó por un tema... Y la gente apoyó a James en esa decisión, ¿eh? Mire que la gente dice que dejen fuera al mejor jugador que tenemos, que dejen fuera al mejor jugador que tenemos. Hay que ver eso como repercute en él personalmente también, ¿no? Sí. Ahora, el lunes si puede, porque ya hoy no nos queda tiempo. El lunes si puede, en el editorial, si se presta y si se puede, les voy a contar un chisme bueno que ayer averiguamos con nuestra producción directamente desde España. Que puede... que a los aficionados del Madrid les va a tocar el corazoncito. Hoy no habíamos planificado, pero como habíamos hablado en el editorial el miércoles de la zona de crisis, del salón de crisis... No, 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 porque no va a pasar, no lo va a saber... Bueno, yo no sé. Mi abuelita tenía una frase que decía, no guarde manjares porque espera pesares. Cuando guardábamos los postres a escondidas y alguien se los afanaba y llegábamos a buscarlos... ¿Dónde está el postre? Se lo morfaron. Pero bueno, espero que no pase de aquí al lunes, pero es... Es algo que puede pasar en el verano que va a poner a los hinchas con el corazón en baño turco. O sea, esa es la única pista que te puedo dar, pero si puede y no pasa nada el fin de semana, el lunes les cuento cómo es... Regresan a cristianos, ¿no? Para que haga goles y ponga orden... No, 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 no. Ni cristianos, ni moros, ni nada. Ni judíos, ni cristianos, ni nada. Para nada. No es cuestión de religiones. Ronaldo me refería. A él y le dio ahora por rezar. Entonces dije, ah, caray, era lo último que nos faltaba. ¿Qué hiciste? ¿Cuestión de entrenador? ¿Cuestión de entrenador? No. No, 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 no. No me toque la lengua ahorita. Que ayer con el productor estuvimos hablando largo. A ver, chino, sea prudente. Especial de que tuve el miércoles un editorial del Real Madrid, mejor enfoque. Y tiene toda la razón. Entonces, por eso vamos a guardar. Si no pasa nada, si no se descubre nada. De pronto, el sábado en España salen con el tema y hasta ahí me llegó la alegría. Y tendré que decirles el lunes. ¿Leyeron las? ¿Vieron lo que salió? Pero bueno. Pues de eso les iba a hablar el pasado viernes. Que no pase. De eso les iba a hablar el viernes. Esperemos que no. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Vamos a cerrar con qué, don Forni, que me perdí. Aquí se me perdió el qué. Ah, Costa Rica. Vamos a ir a la CONCACÁ porque vienen ahora a la Liga de Naciones. Y ellos sí que tienen 14 en casa contra Panamá. 18 de visita en el Istmo. También su enfrentamiento del de la Liga de Naciones de CONCACÁ. Pausa y regresamos. En breve continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet. UnánimoDeportes.com Continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! Directo en Unánimo Deporte A las necesidades inmediatas de estos dos partidos Nosotros necesitamos competir el día jueves y el día lunes contra Panamá y necesitamos a todos los jugadores a pleno y necesitamos a todos los jugadores que estén en condiciones de poder participar porque además hay una situación que obviamente nosotros que trabajamos en esto la tenemos que saber que tenemos cinco jugadores con una amarilla y que también podemos tener dificultades para armar la lista del segundo partido ¿Tienes periodistas? Bueno, sí, la verdad que los jugadores vienen teniendo regularidad en su mayoría algunos no se ven que juegan en el primer equipo pero tienen movimiento en el equipo filial o en el segundo equipo entonces creemos que estos jugadores son los que nos llevaron a este lugar a este lugar lindo que es competir con los mejores de Centroamérica y con los mejores de América del Norte y bueno, y ojalá que podamos estar a la altura vamos a hacer todo lo posible vamos a tratar de darle la satisfacción a nuestra gente, a nuestro pueblo y poder estar en marzo entre los cuatro mejores Muy bien, ahí estaba Claudio Vivas, este hombre estuvo muy cerca, Diego, del riñón de Marcelo Bielsa fue asistente, claro, trabajó mucho tiempo claro, de Marcelo Bielsa conoce perfectamente el tema partido en un emparejamiento lindo ese primero en casa y luego en Panamá frente al equipo de Christiansen lo mismo que el emparejamiento de México contra Honduras para mí es Panamá, es una selección muy superior a Costa Rica en el doble enfrentamiento creo que Panamá lo debe sacar o sea, Panamá es un equipo que sabe lo que juega Costa Rica es un equipo que con la salida del faro tuvo que entrar Vivas, que era director deportivo hace ese cargo de la selección está en un proceso también de recambio jugadores y Panamá ya viene trabajando con Christiansen hace más de cinco años, si no equivoco y tiene una idea de juego es más, creo que en la última eliminatoria Panamá y Canadá fueron las dos selecciones que mejor jugaron sí, sí, es verdad y las dos caminan muy bien las que más han evolucionado en su fútbol que mantienen como esta mejoría y siguen así en distintas competencias pobrecito, yo no supero que Alfaro los haya peseteado no, pero, y ojo que Alfaro está súper bien con Paraguay ahora de un equipo que no levantaba las piernas pasó a meterse a empujones está ahí arañando ya cerca de los primeros bueno, no los primeros, pero al menos en el cuarto, quinto sí anda, por ahí se va a meter Paraguay en esa zona y eso sí es trabajo todo de Alfaro que es notable como director técnico a ver, a bueno, que solamente le escribió un gato a yo le digo gato, no en el plan peyorativo sino a Eli no es gato, es gabinetero y no más nanaí Ricardo, el América debería de perder esos 10 títulos que fueron comprados saludotes a mi paisano el Cora ¿es argentino el gabinetero? no, creo que no escribe como un pánico mira un ramos hola, hola saludos a Francisco Ramos gracias por escribirnos bueno, tenemos que irnos ya bueno, a continuación viene un ánimo por ahora les decimos que Colombo es el productor que Forni es el director y que Cora, Patín y Mayorga los acompañaron y los esperamos el próximo lunes para hacer el recuento de los daños dice Kenneth Garay buena tarde Unánimo Deportes Radio este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes